Mi nombre es Lina Rivero, trabajo para Javas Glue y mi cargo es directora de innovación y estrategia para la TAM. Mi experiencia como jurado en media fue maravillosa, es decir, tienes la oportunidad de ver una cantidad de casos, entiendes un poco de los diferentes lados, hacia donde está evolucionando, particularmente esta que siempre es una categoría que es compleja porque te da la sensación que está muy ligada a las alianzas con los medios, pero en realidad vimos casos maravillosos, mucho uso de tecnología, siento que por ahí definitivamente eso está marcando no solamente la categoría de media, sino en general todo el panorama de Cannes está apuntando mucho hacia el desarrollo tecnológico, hacia el uso de nuevas tecnologías. Definitivamente van a darse cuenta que esto es lo que primó y es maravilloso que en media hayamos visto tantos buenos casos, así que fue la verdad maravilloso. En realidad tienes muchas labores, digámoslo así, porque adicional también fui jurado de los John Lions, tienes la oportunidad de ver las nuevas generaciones, desde la mañana estás rodeado de la adrenalina, de la competencia y eso es maravilloso porque siento que ser jurado te pone en una posición en la que sencillamente estás viendo ese sentido competitivo, estás viendo cómo la gente de verdad lo deja aquí todo. Estoy muy orgullosa porque la verdad la mayoría de personas con las que hablé durante todo el día, los casos que vimos, se nota cariño, se nota trabajo puesto allí mismo y esas épocas donde veíamos casos bastante fingidos, elaborados y esa adrenalina de tener, o más bien, esa necesidad de tener el premio ya no es tanto. Creo que de alguna forma siento yo, recupera el sentido real de ganar un premio que tiene que ver con demostrar el trabajo, demostrarlo bien y demostrar con quién te estás aliando y qué cosas interesantes puedes hacer y generar cosas chéveres. Me gustó mucho.